Ahora en Cóctel, Tiempo de Corren, con Roberto Segovia. Presenta Visión Óptica y tu Zangó. Lentes recetados de sol y de contacto descartables y de uso anual. Reparaciones en el día. Trabajamos con prepagas sin cargo y tarjetas del municipio y tu joven y mi descuento. Juncal 230 y tu Zangó. El domingo 23 se correrá la edición 33 de la Maratón Internacional de Buenos Aires y la CADA, Confederación Argentina de Atletismo, designó a sus 12 representantes. Mariano Mastromarino, Miguel Bárzola, Luis Molina, Ulises Sanguinetti, Gustavo Fernández, Martín Méndez, Rosa Godoy, María de los Ángeles Peralta, Mariela Ortiz, Cecilia Fernández, Adela Barrios y Marcela Gómez. El domingo pasado se realizó la cuarta edición de la carrera Ciudad Verde organizada por el Ministerio de Ambiente y Espacio Público del Gobierno porteño. Más de 6.000 personas largaron desde Avenida de Mayo entre Perú y Bolívar, dividiéndose en dos circuitos, ambos de 4 kilómetros. Los de Remera Verde representaron a los reciclables y aquí los ganadores fueron Juan Cruz Suárez y Paula Severio, quien toma la palabra. El domingo 9 de septiembre se corrió la carrera Ciudad Verde, una carrera que ofrece el gobierno de la ciudad, que es gratuita, es para tomar concientización del medio ambiente, donde hay dos equipos, el equipo verde es el reciclable y el equipo negro el no reciclable. Yo tuve la oportunidad de participar en el equipo verde, logrando el primer puesto de la carrera con 14 minutos y 10 segundos. La verdad que fue un recorrido muy lindo, muy agradable. Había una cuesta importante al final del recorrido y así todo se logró el primer puesto. La verdad que era una carrera que se tenía pensada más que nada como entrenamiento para poder ir afilando todo lo que se viene en estos próximos meses, los próximos objetivos. Que como siempre, si bien uno busca poder hacer podio, que es lo más lindo que a uno le puede pasar cuando uno se dedica a entrenar, es poder bajar los tiempos. Así que la verdad estoy muy contenta por el resultado que se dio. Bueno, como siempre, con el apoyo de mi entrenador, Pablo Doña, de mi marido, que también siempre me acompaña en todo lo que hago, en todas las carreras. Para mí es algo muy importante el resultado que se dio, porque se tiene una base de donde uno está parado. Y por supuesto, uno siempre tiene que seguir entrenando y tiene que seguir mejorando. No quedarse con esto, o sea, sino poder, bueno, seguir entrenando, que es lo que uno necesita para mejorar los tiempos. Así que, bueno, estoy muy contenta y, bueno, vamos a ver qué sale de los próximos objetivos que quedan en el año. Les mando un beso. Muchas gracias por esta oportunidad. Saludos. Hola, mi nombre es Fabiana Gramajo, tengo 29 años, recién cumplidos. Soy corredora de fondo desde hace aproximadamente unos dos años y medio. Y antes de eso siempre me dediqué a la velocidad. Pero bueno, por cuestiones de trabajo y de estudio tuve que dejar de entrenar. Esto fue hace aproximadamente unos seis, siete años. Así que, bueno, se puede decir que hoy en día volví al atletismo, pero en distancias más largas. Así que, bueno, hoy estoy transitando por un nuevo camino para mí. Y la verdad es que lo vengo disfrutando y mejorando un montón, por suerte. Bueno, este domingo pasado tuve la suerte de poder correr y ganar uno de los circuitos de la carrera Ciudad Verde, que realiza el gobierno de la ciudad por cuarto año consecutivo. Yo corrí en el circuito negro, que tenía cuatro kilómetros, al igual que el circuito verde. Aunque mi GPS me tiró tres kilómetros setenta y ocho. Pero bueno, pude cruzar la meta con un tiempo de catorce y cincuenta y dos. Así que la verdad que súper feliz por haber podido mantener un buen ritmo en cada kilómetro. Esta carrera yo la tomé como para probar este tipo de distancias, ya que con mi entrenador Carlos Zorbe, que es el que está siempre conmigo y me acompaña, estamos preparando mi vuelta a la pista, pero esta vez para competir en la distancia de tres mil metros. Así que nada, este circuito tenía una distancia similar para poder probarme y ver dónde me encuentro para poder seguir trabajando en lo que se viene. Así que nada, feliz, feliz por este triunfo que logré el fin de semana. Así que bueno, nada, agradecerles a ustedes por esta oportunidad de dar esta nota. Les dejo mis saludos. Que anden bien. Hasta luego. También el domingo se corrieron en Punta del Este la Maratón y Media Maratón de la Ciudad Uruguaya, con éxitos argentinos. Paola Grifa ganó los 42 kilómetros en mujeres con 3 horas 8 minutos 21 segundos, mientras que en los 21K se impusieron los olavarrienses Gustavo Fernández, 1 hora 7 minutos 4 segundos y Cecilia Fernández, 1 hora 21 minutos 33 segundos. Para tiempos que corren por cóctel, informó Roberto Segovia. Presentó Visión Óptica Itusengó, Juncal 230 Itusengó.